Bien, hola, ¿qué tal? Madredistas, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy, vamos a comentar un poquito la última hora con Benzema porque no ha salido a entrenar con el Real Madrid, está en el gimnasio para un poco quizá recuperarse físicamente, pero si no entrena con el grupo está o significa que bien o muy bien físicamente, pues no está por desgracia. Además es algo que en los madridistas estamos viendo de que Benzema no está bien físicamente, le cuesta enlazar tres partidos seguidos de titular, lo cual demuestra que entre lo que ha pasado con su elección y todo ese tema, pues con sus 35 años está costando mucho recuperar y eso perjudica mucho al Real Madrid. Así que veremos qué hace, a ver si llega contra el español, igualmente aunque llegara, yo lo pondría de suplente, pondría Álvaro de titular, que tenga un partido titular, una oportunidad del chaval, que así pueda descansar Benzema un partido porque si no, no, nunca va a descansar. Y ya que luego viene la Champions con el Liverpool, así que yo lo pondría a Álvaro en el abernabé contra el español y que se vaya recuperando bien físicamente Benzema porque puede ser bastante importante para el resto de temporada, pero si está así físicamente, pues va a ser más una molestia que una ayuda. Así que habrá que estar atentos a ver cómo va el físico de Benzema, pero repito, es un poco preocupante, le cuesta ya a veces entrenar con el grupo en los entrenamientos, así que hay que estar muy, muy relajado y tener paciencia con Benzema, pero repito, hay que hacer más rotaciones.